de dolor. Me despido de las flores, me despido de su dolor, pero nunca me decido a decirte adiós amor. Me despido de las rosas, me despido del color, pero nunca me decido a decirte adiós amor. Y el 10 de mayo cita de honor en el estadio Luna Park, un templo de Buenos Aires y siempre que este señor actúa, siempre es fiesta y estamos comunicados con Rubén Rada. ¿Cómo te va, negro querido Mariano del Mayo? Te saluda. Qué lindo escucharte. Mucho tiempo que no hablamos, ¿no? Mucho tiempo. La última vez te voy a decir cuál fue, cuando sacaste ese bellísimo e inadvertido disco brasileño. ¿Te acordás? Qué lindo disco ese. Qué lindo disco. Qué lindo disco. Es decir que es musical hasta lo huevo, ¿no? Sí, digámoslo, digámoslo así. Pero aparte te digo, te acordás como si no fuese un disco tuyo y como si vos te olvidaras de alguno de tus discos. Pero algo de eso hay, ¿no? Porque tenés tanta obra que... ¿Te olvidás de alguna canción, de algún disco, de todo lo que has hecho? Olvidarme no. Me olvido de las letras. Claro, claro, claro. ¿Cómo te va, negro? Bueno... De ese disco, de ese disco, el disco. Sí. Sí. El tema que me gusta es... Esa me encanta. Sí. Y además, Rada, te tengo que decir que ese disco, que convoco a los oyentes que vayan a buscarlo, tiene una de las tapas más lindas y conmovedoras de la música rioplatense, que es una foto de tu mamá muy jovencita. Sí, mi vieja. Y aparte, esa foto la encontré en el piso en mi casa. Fuiste donde están todas las fotos tiradas. Porque nosotros, cuando éramos chicos, en la época nuestra, la foto en color, no sé si entendrás de tu familia, era una foto en blanco y negro, y la pintaban la foto. Claro, claro, sí, sí. Las intervenían. Nosotros no nos teníamos, como ahora, celular y todo. Por ejemplo, mi mujer tiene la historia de Matías, Julieta y Lucila, desde que nacieron todos. Claro. Y en aquella época no podíamos. Claro, claro. Nigro, bueno, ¿cómo te preparás para el Luna? Para que estuviste actuando ahí en Montevideo, en la versión uruguaya del cojín rock, que fue muy importante, tengo entendido. Sí, fue divina. Aparte, le arruiné el tema a la Mona, Jiménez, un desastre. Me invitó a cantar beso a beso, pero la melodía en medio, tu boca, paseando con... No entendía nada, y se toma. Después le dije, vamos a cantarla de nuevo para el público, porque me olvidé. Y la cantamos, bailamos, nos divertimos. Fue una noche divina. Aparte, bueno, la unión de los veteranos, como yo y la Mona, con toda la juventud ahí, todos los grupos de pibes, ¿viste? La vida divina. Sí, sí. Estaba nafta, creo, también ese día. Una cantidad de gente que a mí me gusta mucho, ¿viste? Escuchar a los jóvenes, ¿viste? Porque ahí esté... Algo podés robar para no envejecer. Sí, 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 sí. Una locura. Aunque antes usábamos jalea real. Ahora tengo muchos músicos reales. Claro. Negro, sabés que estaba pensando en tu hora, digo, ¿cómo se le hace una entrevista a alguien con una trayectoria tan larga como la tuya, negro? Y estaba pensando, qué linda que fue esa etapa, que yo era adolescente, yo te diría, 1980, 1981, cuando tocabas con la banda, con todos los yaceros de acá, que Charlie García te escuchaba y se moría, y que vos entraste en una empatía muy grande con todo el movimiento de músicos argentinos, no solo los rockeros y los yaceros, todos, todos. Qué linda época esa, ¿no? Chani Suárez. Chani Suárez. Toda la barba, todo, todo. Sí. Era fin de dictadura, digamos. Claro. Yo llegué a Buenos Aires, me fui a México, no, antes ni a México, llegué en el 78 y estuve de 78 hasta el 90, creo, 91, que me fui a México. Y estuve cuatro años en México y volví en el 95 a Montevideo y saqué el disco Montevideo. Claro. Que tenía John, Amado John, Amado John. Que recién había muerto, claro. Claro. Vivino, loco. Sí, impresionante. Y después grabé, ¿qué más? Ah, después se ha hecho a Muchacha y La Plena, ahí me volví a consagrar otra vez y me agarró el corralito y me arruinó. No me podían llamar para tocar porque la gente no podía sacar plata. Claro. Así que perdí todo lo que, el impulso de esa canción, lo perdí porque no pude trabajar. Claro, claro. Pero eso es un poquito más acá en el tiempo, ¿no? Eso ya, esos discos no fueron ya con Cachorro López? Ese disco, sí. Claro. Los dos fueron Cachorro. Claro. Ese y el otro, este, Alegre Caballero. Claro, claro. El que tenía para el año que comienza, que también era un... Sí, sí, un golazo, un golazo de media cancha. Rada, y si uno pudiera viajar en el tiempo, ¿no? Si eso fuese posible, que es una fantasía tan de siempre, ¿no? ¿Cuál es la época que vos decís, me gustaría volver a esta época? No me digas la actual, decime, posta, decís, bueno, hay un momento en que yo me sentía feliz con la música, con la gente, con los amigos. Bueno, primero, la época primera, no la época, con Mateo, que componíamos canciones todo el día y comíamos refuerzos de mortadela con pan, y no teníamos ni bebida gaseosa, nada, meta agua. Y Pedro era un inconsciente, entonces componíamos, nos divertíamos, nos reíamos todo el día. Esa época fue grandiosa, porque además, sin darnos cuenta, Mateo, yo, Urbano... El Quinto. El Hugo Patruz, el Quinto, la gente, ni sabíamos lo que estábamos haciendo. Pero, entonces, ni entendíamos nada, nos gustaba eso. Nos echaban, a Mateo, nos echaban de todos los bolichos, que éramos aburridos, porque tocábamos candón, bebida, con una conga y con la guitarra. Que no sabés los temas que tocábamos. Sí, sí, sí. Yo qué sé, temas divinos de Mateo, como por ejemplo, este... Esa tristeza que tiene, viene de un rostro cansado. Semejante música, pero no la vamos a notar. Tremenda, tremenda, tremenda. Sí, un momento de una inspiración increíble, ¿no? Y después, el momento en que pude arribar a Buenos Aires, gracias a León Gieco, que me dejó terminar un concierto en la rural, que canté, calleto, y se paró todo el mundo a cantar y a bailar. Me regaló el público. León me dijo, te voy a presentar el mejor artista de cuentos. Y fue para mí increíble. Y después de ahí empezamos a tocar en la otra tienda, entramos en Sir Berriti, Jassi Pop, Shams, Satchmo. Me encantaba la época de los bolichos. Me divertía como loco. Todo ese circuito. Y ahí conocí a Fito Paez, que no lo conocía nadie. Yo tocaba en Music Up, ahí donde está Sibald, ¿viste? Sí, sí, sí. En Corrientes y Callao. Claro, y Fito iba con unos amigos, y yo terminaba de tocar y me sentaba a hablar con ellos. Pero no sabía que era Fito Paez, ni nunca me lo dijo, por más que hubiera dicho. Era un niño de 16 años, ¿viste? Y después de grande el tipo comentó que yo me bajaba al escenario y me ponía a charlar con ellos. Así que fue una época para mí, la de los bolichos, la de los pubs, maravillosa. Muy cargados de hambre, pero felices. Pero felices, con hambre, pero felices. Negro, Mariana Fossati, te saluda. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Mariana? Bien. Muy bien. Pienso que sos un artista al que sentimos propio, muy cercano, porque estás mucho, no solo viniendo, sino que tu música circula y sos un artista muy querido por los argentinos y las argentinas. ¿Cómo va a ser para vos, cómo pensás que va a ser este festejo de los 80 años en el Luna? Bueno, pienso que va a ser muy lindo, porque además hablé con cantidad de amigos que me van a acompañar, que no los puedo nombrar a todos porque, bueno, sería aprovecharme de ellos para meter gente. Bueno, en el teatro ya hay bastante gente, quedan muy pocas entradas, quedan en las laterales, eso que la gente no ve nada. Bueno, ya está entonces. ¿Qué va a ser? Agregate una, dale. ¿Eh? Agregate uno más. ¿Qué haga otra? Claro, otro en una par. Un invitado, ¿no? ¿Un invitado? No. ¿Uno puedo decir? No, te están reprimiendo. Liberate, negro, liberate de... No, no, no puede, no puede. No puede, no puede. Lo voy a nombrar. No, no. Sí. Es músico, no es cantante. Bien, es argentino. ¿Es bajista? Ricardo Leu. Ricardo Leu. Ah, qué grave. Bueno, Ricardo Leu de la época de la banda, claro, qué lindo. Sí, Ricardo Nole. Y Ricardo Nole, muy bien. Claro. Bueno, y después están los cantantes que no te voy a decir, digamos, todos los peores cantantes van a estar conmigo. Negro, Rada, debe ser muy emocionante para alguien como vos compartir escenario con tus hijos, ¿no? Eso es maravilloso. Aparte, ahora estoy garboneando como loco porque Matías canta un disparate, Lucida y Julieta lo mismo, entonces yo canto las canciones y a veces saco la voz del micrófono y lo dejo para cantar a ellos para escucharla porque tiene un sonido, la voz nuevito y me gozo como loco. No, pero cómo toca Matías, cómo toca Matías Rada, qué bestia, que es tu hijo. Viste cómo toca la guitarra. Qué bestia, qué bestia. Cómo fue eso. Porque vos siempre hasta te jactás de que no sabés música. Yo digo, ¿cómo puede ser que este tipo no sepa música y compone los temas que compone? Incluso también te jactás, yo me acuerdo, compartimos, vos estabas en la mesa, yo estaba orbitando por la mesa, uno de esos encuentros con Mex Urtiberea, ahí en Faf, en la casa de Mex, que era el día del libro, yo creo que fue por estas semanas. Y estaban todos hablando, intelectualizando sobre lo que es una obra y vos decías, yo la verdad que las canciones me salen en cinco minutos y todos te miraban. Yo no entiendo nada de eso. ¿Y ustedes qué piensan de los libros? No, que es serio, no me interesa, no me interesa. Ustedes quedó, me quedó tan paradito ahí. Te invitabas a... Y después pasan esas canciones, la pasaron cantidad de veces, ¿no? ¿Quién va a cantar? Abrimos con esa hoy. Tremenda canción. Hermosas canciones, ¿no? Rado, te saluda Jorge Alperín, ¿cómo estás? Adiós, amigo, ¿cómo le va? Muy bien, muy bien. Bien, tengo entendido que vos das una dirección falsa de tu casa por alguna razón que explicabas por ahí, ¿es así? Que no, no, yo siempre cometo el error de dar mi dirección y tengo a una mujer al lado que me grita, no, no, porque me olvido que soy un artista. Entonces me preguntan dónde vivo y digo dónde vivo. Entonces ahora no, 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 me cuido como loco porque yo trato de ser sincero, pero hay cosas que no se pueden ser sinceros porque te entran a llamar pero me apabullan. Me imagino. Bueno, claro, te dicen porque no vas a tocar tus tambores acá en tu casa, ¿no? Ahí viene el problema con los vecinos. Cuando llego y llego y llego con los tambores, las veteranas de cualquier departamento, Argentina, México, o sea, Rada, no vas a tocar los tambores acá, ¿verdad? O sea, que tuve que tener todo en una sala de ensayo, no me dejan tocar. Digo, si vengo con una guitarra así, una guitarra puede ser, pero tambores no. Cualquiera agradece que toquen los tambores cerca, Rada. No, no, no. Además yo compongo con los tambores, yo no toco armonía. Yo agarro el tambor, puedo componer, después me junto, me junto con Montemurro o con algún otro, con Hugo, con quien sea y me pongo a armonizar las canciones. Con los que saben te juntás, ¿no? Como si vos no supieras. Negro, Rada, bueno, la verdad que hay tantas cosas para conversar, bueno, pero no quiero abusar de tu gentileza, pero por ejemplo te preguntaría de tu contacto con Mick Jagger, por ejemplo. Bueno, eso fue una noche increíble porque se llamaba Bernard, el cantante, un moreno grandote que canta con los rolling, me quería ver. Entonces Matías me dijo, papá, Bernard, ¿te quieres ver? No sé cuánto, yo estoy viejo, yo no voy a vender más discos, nadie ya, mi carrera está hecha. No, papá que te quiere conocer, no sé cuánto, no seas malo. Bueno, era el cumpleaños del Lobo, arranqué para la casa del Lobo y en la casa del Lobo no había nada. Entonces pasé por la estación del servicio y compré de todo, viste, para que tuviera para tomar de todo ahí y también la típica porquería, los maniles, papitas, todo eso, y bueno, llegamos al Lobo, entramos a festejar, cantamos, todo divino, y le digo, cuando son las doce de la noche le cantamos el compañero al Lobo, le digo, Lobo, me voy. Y cuando voy a salir, aparece Perra en la puerta y atrás de él estaba Mick Jagger. Con la emoción que fue eso, ahí en el barrio sur. Entonces entró Mick Jagger y el Lobo lo abrazó, le dijo, Miguelito, le dijo, qué alegría que estés en mi cumpleaños, pasá a venir. Miguelito. Miguelito le dejó, Miguelito, qué alegría que te saca. Y lo llevó para el fondo y le mostró cómo fabrica los tambores, tuvieron como diez minutos, no entendía en qué idioma hablaron, pero bueno, después salió él de ahí y empezamos a tocar, es que, no, con los tambores, porque mostraron el video ese que hizo él de la gira sudamericana y aparecemos nosotros cantando con él ahí, divino. Qué grande. Una noche maravillosa, lo más lindo de todo fue que el Lobo le preguntó, qué querés tomar y le dijo, water. ¿Qué dijo el Lobo? El Lobo entiende a un carajo. Agua, Lobo. Entonces pensamos que teníamos agua salud, que es el agua de Uruguay, ¿no? Sí. Agua embotellada. No había nada. Había todo lo demás. Whisky, cerveza. Y no había agua mineral. No había agua mineral, había todo. Entonces luego fue a la canilla y se le agarró un pozo de agua. Miguelito. Sí, le echó agua y le puso agua seca, que le llamé al hielo, ¿viste? Le encajó unos cositos hielos y se lo dio. ¿Qué tipo tomó? Yo pensé que quisiera tomar de todo. Porque cuando tomás agua en otro país, tiene otros microbios, otra onda, ¿no? Sí, sí, sí. A las dos semanas estaba tocando en Cuba para los cientos de mil personas. Qué bueno. Y después vino un tipo a la Casa del Lobo a las dos semanas también a decirle si no quería vender la agüita del lobo. Impresionante. Bien de Uruguaya la anécdota. Bien de Uruguay. Claro, como en la época de Querétaro. ¿Recuerdas que tenía el agua bendita de México? Totalmente. Nos cagamos de risa, López. Negro, bueno, celebro escucharte tan bien, tan lucio, tan sano con esa voz que tenés y que increíblemente la mantenés. 80 pirulos de música, música, música. Impresionante. Así que el 10 de mayo todos invitados estamos, ¿no? Vamos arriba. Patricia, ¿están todos invitados? Y el 13 de mayo el docu, decíles. El 13 de mayo documental. Voy a pasar un documental mío, la historia mía y la familia y todo, ¿viste? En Buenos Aires. En Buenos Aires. Ah, se va. Bueno, buenísimo. Después le digo a la producción que hable con Patricia. Se va a pasar de todo. No, pues está bueno hablar con el director. Está bueno, un documental sobre tu vida. Ah, perfecto. Está bueno, está bueno. Seguimos el teléfono con el director para que hable con él. Está bueno. Está bueno, Mariano. Estamos en medio del Festival de Cine de Buenos Aires y estamos pasando, hace poco pasamos uno de tu amigo Fito Paez, conversamos con el director. Sí, muy bueno, muy bueno. Bueno, de hecho hoy estuve, cuando estaba buscando la música para esta entrevista, me encantó la versión de 11 y 6 en Candombe. Juan, no, 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 no. Sí. La del hijo de Candombe. Exactamente, exactamente. Se robó el título de los Beatles, el Candombe con la ayudita de mis amigos. Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Y bueno, Mariano. Y eso para que la gente vea que el Candombe es un ritmo y que se puede usar como se usa el reggae, como se usa el hip hop, cualquier cosa. El Candombe es para usarlo en el jazz, en lo que sea. Es un ritmo, yo pienso que es el ritmo madre de los de África, pero aún la gente no sabe del Candombe en el mundo, ¿no? Entonces yo le llamo este, The New Old Rhythm. El viejo, el nuevo ritmo. El nuevo, el viejo ritmo. Bueno, negro, vos, la gente, vos comentabas de tu etapa con Eduardo Mateo. Bueno, vos con Mateo, el quinto, inventaste algo que no existía, que era el Candombe beat. El Candombe beat, claro. Y después con Opa hiciste algo así como el Candombe jazz o el Candombe funk. Claro, y Totem, Candombe rock. Y el Totem, Candombe rock. Y ya que decís Totem, me das pie para... Julieta está grabando en Estados Unidos un disco de Candombe tradicionales. No te puedo creer. Está grabando con Leo Genovese, viste, que ganó el premio... Sí. ...el Grammy, el mejor solo de jazz, con Wayne Schotter. Qué bueno, qué bueno, Julieta. Y es de Venado Suerto, loco. Mirá vos. Sí, sí, Leo Genovese. Qué bueno. Negro, te mando un abrazo grande, gracias por la charla. Oh, gracias a los compañeros tuyos que están ahí, un abrazo grandote a todo el mundo. Acá estamos, acá estamos todos. Ojalá nos podamos ver las caras en algún momento. Sí, sí, no sé cómo vas a venir el 10 de mayo, venís así a tope, ¿no? Venís y te vas, ¿no? Las mujeres que no se me acerquen porque estoy muy bonito, viste. Sí, lo sé, lo sé, lo sé. Y aparte ahí Teresa, Patricia, que en cualquier momento te hace un tacle. Ah, Patricia, antes de suelos años, me daban un veneno para que yo no mire para ningún lado. Rada, nos vamos con dedos, que es un tema muy viejo, de Totem, justamente, candombe rock. Ah, loco, divino, divina canción. 1971, qué impresionante, Rada, tu trayectoria. Increíble. Te mando un abrazo gigante, Rada, cuídate. Gracias, gracias a todos ustedes, gracias por siempre. Chau, negro, chau. Un beso a nosotros, mamá. Un beso a nosotros. Madres son madres, madres, hijos son crías. Los pensamientos son todos míos, pero mi lengua ya no es tan mía. Si plantas rosas, crecen sandías. Si esperas coche, pasan trampías. Así es mi tierra que se resfría y está ingripada de hace mil días. Cuando sanará y caminará, cuando cambiará y podrá cantar. Yo sé que tú me dirás, des, mira, cómo crece en rosa. Y entonces yo te diré, sí, ya lo veo. Sigue hermosa mi tierra. Dedos son dedos. Los pensamientos son todos míos, pero mi lengua ya no es tan mía. Si plantas rosas, crecen sandías. Si esperas coche, pasan trampías. Así es mi tierra que se resfría y está ingripada de hace mil días. Cuando sanará y caminará, cuando cambiará y podrá cantar. Yo sé que tú me dirás, des, mira, cómo crece en rosa. Y entonces yo te diré, sí, ya lo veo. Sigue hermosa mi tierra. Sigue hermosa mi tierra. Sigue hermosa mi tierra. La compartimos por Nacional. Tu radio. Hola, soy Nora Brioso. Todos los sábados, de 10 a 12, 30 horas, nos encontramos para compartir música, libros, poesías, y recorrer el país para conocer más de nuestra cultura argentina. 100% honora por Radio Nacional. Tu radio. Desde Usaya te estamos hablando en Vallehermoso. Habla Marcelo de Villa Echenabucía. Soy Mónica de Concordia, Entre Ríos. Hola, soy Mónica de Concordia, Entre Ríos.